¿Qué onda amigas, amigos futboleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su noticiario deportivo aquí en el mejor canal No Tips. Arrancamos con Viernes Futbolero y tendremos Liga MX. Arranca la jornada 8 en el Puerto Jarocho. Les dejo todos los partidos de la jornada. Y como ya saben, también tenemos Liga MX Femenil. Se jugará la jornada 10 y así están los enfrentamientos. Por otro lado, terminó la fase de grupos de la Copa MX y así quedaron definidas las llaves en los octavos de final. Destacando que mis poderosísimas chivas están dentro. Cepillado. Así es. El Querétaro informó que Rafa Puente Jr. dejó de ser director técnico de Los Gallos. Su reemplazo será un viejo conocido del club. Se trata de Víctor Manuel Bucetich. ¿Quiere jugar con el tri? Enviará una carta a la FIFA para pedir una autorización especial que le permita jugar con el tri. El mellizo jugó el sudamericano sub-20 del 2011 con Argentina y es por eso que necesita el permiso. Los campeones se tomaron la foto. El día de ayer las águilas de la América, varonil y femenil, se tomaron la foto oficial en la vecindad del Chavo. Se apunta para volver. El estratega español Paco Gémez aseguró que puede existir un proyecto interesante y no dudaría volver a la máquina. ¿Futuro en Europa? Después de la llegada de Diego Lainez al viejo continente, las puertas para su hermano Mauro se abren y así lo declaró. Con lo de mi hermano, ha habido acercamiento de equipos europeos hacia mí. Me encantaría estar cerca de él. Quiero estar en Bélgica, Francia o España. Se jugaron las otras llaves de octavos de final y aquí les dejo todos los resultados. Bombazo en la MLS. El portugués Luis Nani se convirtió en nuevo jugador del Orlando City, procedente del Sporting de Lisboa. Y hablando de la MLS, habrá nuevo equipo. Se trata de Nashville FC, que fue presentado oficialmente y jugará en la MLS a partir del 2020. Lo quieren sí o sí. De acuerdo con los medios europeos, Real Madrid volverá a la carga por Neymar el próximo verano y Florentino Pérez hará lo que sea por hacerse de sus servicios. Más apoyo para el fútbol femenino. Ahora es en Argentina, ya que el equipo de Boca Juniors Femenil jugará por primera vez en la Bombonera. Esto es el próximo 9 de marzo. Bueno amigos, hasta aquí el noticiero de hoy. Tengan un excelente fin de semana y por qué no con muchísimo fútbol. No olviden suscribirse y dejar su chulo de precioso like. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.